Doctora Sassieta, puede hacer el uso de la palabra. Bien, señor. Según lo que hemos nosotros establecido a lo largo de la práctica parlamentaria, lo que ha ocurrido hoy es una contravención a la práctica parlamentaria y una contravención a la Constitución. Porque lo que se ha debido debatir, señor presidente, es el texto original enviado por el Ejecutivo, que consta de este proyecto que nosotros hemos recibido. Sin embargo, no hemos debatido sobre el proyecto de ley del Ejecutivo, sino sobre un apócrifo texto dado por el presidente de la Comisión de Justicia en el cual señala y pone su proyecto personal, en el cual nosotros como congresistas y miembros de la Comisión de Justicia rechazamos. Para nosotros, señor, con todo respeto, el presidente de la Comisión de Justicia ha usurpado la facultad que como presidente de la Comisión de Justicia le confiere la comisión. Él lo que intenta es que en su proyecto personal ingresarlo al proyecto del Ejecutivo. Y si el presidente de la República tiene facultades para legislar, que sea el texto presentado por el presidente de la República el que sea puesto a debate y que no nos pongan como contrabando, señor, normas que nosotros en ningún momento hemos aprobado. En segundo lugar, señor, y ya para terminar, simplemente para contestar lo que el señor Sousa en una lamentable frase me señala como defensora del fiscal supremo Abelino de Ien. Yo prefiero ser defensora, aunque no lo soy porque he cerrado mi RUC como abogada, lo voy a abrir a principios de agosto, pero prefiero ser defensora de Abelino de Ien, señor, y no ser defensora como nunca lo he sido en mi vida de narcotraficantes, de genocidas y de violadores de derechos humanos. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor.